Las empresas de turismo hoy en día tienen un solo objetivo primordial, que es cómo sobrevivir en el mercado. De esta manera tienen que mejorar sus modelos de negocio para poder dar respuestas óptimas a la necesidad de sus clientes y también promover siempre la sostenibilidad ambiental. Pero ¿cómo lo pueden lograr? En este mundo tan tecnológico lo lograrían por medio de procesos como el Big Data, la automatización y la inteligencia artificial que van a permitir desarrollar estos modelos que al final del día van a darnos la necesidad del cliente para poder ofrecer un mejor servicio y también van a mejorar nuestra ganancia o nuestro reino. Aquí abajo te contamos más.